Listo. Entonces, vamos con la definición. Ya sabes que organografía significa el estudio de los órganos de las plantas, ¿no? Claro. Eso ya se había hablado en la última clase. Entonces. Entendiendo eso, vamos a lo que sería la flor. La flor, entonces. La flor etimológicamente proviene de la palabra floren. ¿Ok? El origen de la flor son las modificaciones de algunas hojas, ¿ok? Que se destinan para la reproducción. ¿Qué más? Sus propiedades. ¿Qué fototropismo tiene? ¿Positivo o negativo? Va hacia el sol, ¿no? Entonces tiene un fototropismo positivo. Funciones. Asegurar la reproducción de las especies. Asegura la reproducción. ¿Ok? Esa es su función principal de quién? De la flor, ¿no? Claro. Entonces, sigamos con esto. Entonces. Tenemos las partes. Hay que ver las partes muy importantes de la flor. ¿Ok? Entonces, en las partes de la flor, nosotros tenemos a lo que sería el pedúnculo floral, que es la continuación del tallo. No te olvides. El pedúnculo floral es la continuación del tallo. Luego tienes el receptáculo floral, que es la dilatación del pedúnculo floral, ¿no? Y luego tienes los verticilios florales, que son las hojas modificadas en sí. Como sea, la corona, el pétalo, el cáliz. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos y vamos a identificar acá, ¿no? Primero, vamos a tener entonces, a ver, vamos a poner el color verdecito, porque es de color verdecito esta parte. Entonces, el sépalo. El sépalo no es más que un conjunto, que en su conjunto forma el cáliz. ¿Ok? Mira, el sépalo forma el cáliz. ¿Qué es el primer verticilio? ¿Ok? No te olvides. ¿Quién es el primer verticilio? El cáliz. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar acá. Buscamos acá el cáliz y mira, acá está justito, ¿ves? Mira, el cáliz. ¿Y dónde señala? A estos dos verdecitos. ¿Ok? Luego viene, entonces ya hemos identificado al primer verticilio, ¿no? El cáliz. Profesor, pero hace rato me había hablado, ¿y quién? Del pedúnculo, ¿no? Floral. Es que es la continuación del tallo. Acá está el pedúnculo floral. Y el receptáculo está acá. Con un puntito te voy a añadir, este es, ¿qué cosa? Este, ¿qué sería? El pedúnculo floral, ¿ves? Este es el pedúnculo floral. Y el receptáculo sería todo esto. El que va a recibir la flor. El que sostiene toda la flor, ¿ves? Todo esto sería, entonces, sería el receptáculo. Este sería el pedúnculo floral. El de verde que ves acá, ¿qué sería? Ese de verde es el cáliz, ¿no? Es el primer verticilio floral. Ahora vamos a ver, seguro, el segundo, tercer y cuarto verticilio floral. Entonces, vamos para acá. Vamos a ver acá un poquito mejor. Entonces, vamos a poner de color, creo que es naranja, ¿no? Entonces, vamos a poner su color. El pétalo. ¿Ok? Que su conjunto forma la corola. Y esta corola, porque asemeja a una corona, segundo verticilio. Es el segundo verticilio. Hojas coloreadas que atraen la polinización de quienes. Es para la polinización, ¿ok? Están coloreadas. Y atraen insectos y aves, murciélagos o humanos, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde encuentras esto? Entonces, esto lo vas a ver acá, ¿no? ¿Ves? Ese de naranja, ¿ese qué es? Es la corola, ¿no? ¿Que está compuesto por qué? Está compuesto por pétalos. No te olvides. Está compuesto por pétalos. En cambio, ¿qué es el cáliz, no? Compuesto por sépalos. No te olvides. Son diferentes los dos, ¿no? El cáliz y los pétalos. Ahora, después vamos a ver que estos dos juntos se llaman perianta, ¿no? Pero después lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ya hemos visto la corona. Entonces, vamos a ver ahorita el siguiente, ¿no? Vamos a ver el androceo, que está de color rojito, creo, ¿no? Bueno, marroncito, creo. El androceo, que tiene una función sexual y es el tercer verticilio. Es el órgano masculino de la flor, ¿ok? Está compuesto por estambres. Los cuales presentan, acá vamos a ver sus partes, que son filamento, antera y polen, ¿no? Ok, ¿y dónde encuentro eso? Ahí vamos a buscarlo. El estambres, ¿no? Mira, acá está el estambres. Tiene la antera y el fila. La filamento viene a ser esto de acá. Y el otro viene a ser la antera, ¿no? Entonces, el polen, ¿no? Entonces, importante. Ahora vamos a ver a quién. Ahora vamos a ver color verdecito. ¿A quién habrá? Al gineseo, ¿no? Al gineseo. Este gineseo tiene una función sexual igual que la anterior. Y es el cuarto verticilio. Es el órgano femenino de la flor, ¿ok? El órgano femenino de la flor. Y está constituido por el pistilo, ¿ok? Está constituido por el pistilo. Que a su vez presenta estigma, estilo y ovario. Y produce los óvulos. Entonces, produce los óvulos. Entonces, vamos a buscar acá. ¿Ves este verdecito acá? Sí. Tenemos el estigma, el estilo y el ovario. Y vamos viendo cómo señala a cada uno, ¿no? Claro. Vamos a ver acá. De negrito. A gradito. Vamos a ver acá. El estigma, ¿dónde se encuentra? Acá. El estilo se encuentra acá. Y el ovario es este, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poquito más grandecito para que puedan verlo mejor, ¿ok? Vamos a ver acá. Entonces. 200 por ciento. Mira, entonces, esta es la flor, ¿no? En la flor tú tienes, como te había dicho, ciertas características. Entonces, vamos a poner el color verdecito. Primero tienes el primero. El cáliz, ¿no? Este cáliz, ¿no? Claro. Este cáliz, que está formado por quién? ¿Por quiénes? Por los sépalos, ¿no? Está formado por los sépalos. Entonces. Luego, ¿qué tienes después? Después tienes lo que vendría a ser la corola, ¿no? Esta corola, que vamos a ponerlo acá. Esta corola, ¿ok? Que está formada por pétalos, ¿no? ¿Y esto dónde lo encuentras? Ah, ese es fácil. Eso lo encuentras acá, ¿ves? Si vienes acá, está acá, ¿no? ¿Ves? Y eso es entonces. Y en cambio, los pétalos, los sépalos, ¿qué diga? O mejor dicho, los sépalos, o el cáliz, ese sobrerecito de acá, ¿no? Claro. Ya sabemos entonces, ya conocemos la corola y el cáliz, sépalos y pétalos. Ahora faltaban los estambres, ¿no? En caso del estambre, le puse de este color, para que lo puedas visualizar mejor, ¿ves? ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos dos partes importantes, ¿no? La antera y el filamento. ¿Y el filamento dónde sería? Ah, el filamento sería esto, ¿no? Entonces, el filamento sería esto. Vamos a poner acá. Mira. El filamento se vendría a ser esta, ¿no? Esa línea que ves acá. ¿Que sostiene a quién? Que eso va a sostener... Eso va a sostener... A la antera, ¿no? Claro. Y eso forma en el estambre, el órgano masculino de la planta. Y se vendría a ser el tercer verticilio floral. ¿Y quién es el cuarto verticilio floral? Bueno, el cuarto verticilio floral está conformado por el pistilo. Y este pistilo contiene al estigma, al estilo y el ovario. ¿Dónde se encuentra cada uno de ellos? Bueno, vamos a verlo ahorita. El estigma es por donde entra el polen. El estilo es por donde se transporta el polen, ¿no? Mira. El polen viene por acá y va a entrar ahora sí. ¿Y dónde va a llegar? Al ovario. Y acá se encuentra el ovario. Entonces ahí tienes todas las partes de la flor, ¿no? Entonces, sencillito. Sigamos, ¿ya? Sigamos. Entonces. Vamos a hacer más pequeñito de nuevo. Creo que 125 estaba bien. Entonces. Vamos a ver entonces. Etimología. Como ya te he dicho, viene del flore. Ah, bueno. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora tipos de flores, ¿no? Tenemos lo que se vendría a ser el perianto. Que más bien es una característica. Es cuando la corola forma una estructura más el cáliz. ¿Está bien? La corola y el cáliz forman unas estructuras. A ver. Entonces. Vamos a poner el color rojito. Aclamidias. ¿Qué quiere decir aclamidias? Cuando no tienen perianto. Un ejemplo de ello es el sauce. ¿Ok? Cuando no tienen ni cáliz, ni corola. ¿Ok? Entonces. El siguiente, ¿cuál sería? Homo clamidias. Es cuando tienen perianto. ¿Qué quiere decir que tienen corola y cáliz? Pero no son diferenciadas. No se diferencia. Entonces. Importante, ¿no? No se diferencia. No se diferencia. Un ejemplo de ello, ¿quién sería? El más conocido de ellos es el tulipán, ¿no? El tulipán. El otro. El que sí lo conoce, está por gusto. Vendría a ser las heteroclamidias. Que poseen perianto y se diferencian, ¿no? Cuando tú ves una rosita, tú ves una parte verdecita al inicio de la flor y la parte final rojita, ¿no? Claro. Entonces. ¿Ese es quién sería? Que poseen perianto y están diferenciados. ¿Quién sería? Ejemplo, la rosa, ¿no? Ahora, por cierto, pueden ser perfectas hermafroditas. Pueden ser imperfectas, unisolares. Dependiendo, ¿no? O neutras. O estériles también, ¿no? Por la simetría, pueden ser regulares como el clavel. Mira, regulares como el clavel. O regulares como la arberja. O simétricas como la chira. Por la inflorescencia. A eso lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo es la inflorescencia? Según cómo florecen. Y según su florecimiento, vemos acá, mira, pues en forma de racimo, en forma de espiga, uvela, umbela, amento y un montón de formas, ¿no? Entonces. Ahora vamos a ver a quién. A la semilla. ¿Ok? Esta semillita, que es lo que se forma, claro, después de que se forma la flor, la flor es facultada, va a formar la semilla y el fruto, ¿no? Bueno, ahora, esta semilla, ¿por qué es importante? Presenta una cubierta. Y esa cubierta la voy a remarcar, ¿ok? Vendría a ser esta cubierta. Digamos así, ¿no? Esta cubierta, ya. Algo rápido más. ¿Ok? Ahora, la mayor parte de la semilla está formada, ¿por qué? Por el cotiledón, ¿ok? Este cotiledón. Pero la parte en sí, la más importante, vendría a ser acá. ¿Ok? Vendría a ser esto. Esto. En esto, ¿qué entiendes? Ahí tienes la plúmbula y la radícula. O sea, todo esto. ¿Ok? Esta es la parte más importante. Y acá es donde se encuentra, ¿qué cosa? La plúmbula, que va a dar origen al tallo. Y la radícula, que va a dar origen a la ra. Y entonces, todo eso va a dar origen a la planta, ¿no? Por eso es lo más importante. Entonces. Sigamos viendo esto. Entonces, vamos a ver ahora sí. Vamos acá. Ya, rojito. Etimología. Semilla viene de la palabra semen, que significa semilla. ¿Ok? Origen de la maduración. O sea, es cuando madura un óvulo, ¿no? Tras la fecundación. Tiene propiedades nutricionales. ¿Ok? Tiene una función dispersar la especie, dispersión de la especie. ¿Ok? Cuando forma la semilla, la semilla se puede dispersar. Y de ahí puede crecer en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, la función, dispersión de la especie. Entonces, sus partes. ¿Cuáles son sus partes? Tenemos testa. Que es la capa que rodea. Que esa que había marcado, es la capa que rodea a la semilla. Tienes el endospermo. Que es el tejido nutricional. El que alimenta al embrión. Y tienes al embrión en sí, que es la parte más importante. Y presenta, ¿qué cosa? La radícula, que da origen a la raíz. Y tienes a la plúmula, que da origen a quién? Al tallo, ¿no? Entonces, sigamos, sigamos. Entonces, vamos a hablar ahorita de la fecundación en sí. Miren. La fecundación. ¿Qué es la fecundación? La fecundación es la fusión del núcleo del gameto masculino. ¿Y cómo se llama eso? Se llama anterozoide. El gameto masculino se llama anterozoide. ¿Con quién? Con el gameto femenino. ¿Y cómo se llama el gameto femenino? El gameto femenino se llama oósfera. ¿Ok? ¿Para qué? Para formar un nuevo elemento. Que se llama... Para formar la célula huevo. Y luego de esto, ¿qué va a originar? La semilla y el fruto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería el diagrama? El diagrama sería la semilla está formada por, mira, una ósfera. Más un anterozoide te da un embrión. ¿Ok? 2N. Pero la semilla también puede estar formada, ¿por qué? Dos núcleos polares más un anterozoide que te forma el endos... El endospero. Entonces, eso es importante porque el anterozoide... El embrión se va a alimentar de quién? Del endospermo. Esa es la función del endospermo. ¿Ok? Brindarle alimento al embrión. Este es 2N y este es 3N. Eso después lo van a ver. No se preocupen. Esta es la carga genética de lo que está hablando. ¿Ok? Siguiente. ¿Hablemos de quién? Ahora vamos a hablar de la germinación. ¿Ok? Esta germinación que vemos acá... Viene del latín germinare, que significa crecer y surgir. Vemos acá, mira. Cuando la semilla se abre y comienza a crecer en la nueva planta. ¿Cómo se llama ese proceso? Germinación. ¿Ok? Origen de la activación de la semilla luego del estado de latencia. O sea, como te he dicho, es la activación de la semilla, ¿no? Donde surge una nueva planta. Tiene propiedades nutricionales. Función. Desarrollo y formación de una nueva planta, que es lo que te había dicho. Condiciones. Ah, bueno. Eso es importante. Las condiciones internas para que pueda dar una buena germinación es que la semilla tiene que estar bien. ¿Ok? Y externas. Primero debe haber humedad, porque sin agua la planta se muere. Una cierta temperatura. Oxígeno y una calidad de suelo. Si no, la planta no germina. Entonces. Ahora, siguiendo con eso, hay tipos de germinación. Y este es básico. No te preocupes. Sencillo. ¿Como cuáles? En los tipos de germinación nosotros tenemos a quién? Hipogea. Y tenemos el otro que se llama epigea. Profesor, ¿qué significa eso? Hipogea es para abajo, ¿o no? Es que uno del cotiledón crece bajo tierra. ¿Qué quiere decir? Si este fuera mi semilla, ¿ok? Si este fuera mi semilla, ¿ok? Bonito. ¿Qué quiere decir? La planta nace por abajo. Viene por abajo y luego sube. ¿Ok? Pero si fuera epigea, la planta nace por arriba. ¿Ves? La única diferencia. ¿Ves? El cotiledón de abajo, tierra. En cambio, la epigea, el cotiledón fuera de la tierra. Listo. ¿Dónde se da la hipogea? En monocotileones. ¿Ok? Y la epigea en dicotileones. Eso lo vamos a ver también después. No te preocupes. El fruto. El fruto. Ya sabes que lo más seguro te encanta comer tu fruta todos los días. Si puedes, ¿no? Claro. Tu manguito, tu manzana, tu uva, la fresa también. Entonces, hay que entender esto, ¿no? Entonces, vamos a poner así verdecito. El fruto. Que viene de la palabra fructus. Que significa disfrutar y gozar. Obvio, ¿no? Comerse una fruta es rico, ¿no? ¿A quién no le gusta comerse una fruta? Origen. Viene de la maduración y desarrollo del quién? Del ovario. Luego de qué? De la fecundación. A veces hay o a veces no hay fecundación. Pero igual, después de la flor, cuando la flor madura, se forma ¿qué cosa? El fruto, ¿no? Caen los cepos, todo. Pero del ovario se forma el fruto, ¿no? Tiene propiedades nutricionales. Función de reserva y protección. Son partes. Tenemos la lateral. En la figura lateral tenemos la semilla, el endoscarpo. Ahorita vamos a ver el fruto, ¿ok? Mira, tenemos en la figura lateral semilla, endoscarpio, mesocarpio, comestible. Y epicarpio, la casca, ¿no? Vamos a ver acá, entonces. Mira, vamos a ver en sí. Vamos a hacer un poquito más grandecito. Mira, este es el fruto. El fruto tú tienes dos partes, ¿no? El epicarpio, el endocarpio y el mesocarpio. ¿Qué parte se come de fruto? El mesocarpio. Es como si esto fuera un melocotón. Ya. Ese es Juan, ese es Juan. Ya, entonces tenemos acá el mesocarpio. Entonces, pero también tenemos acá la semilla, que tenemos tres partes. Entonces, el endospermo, el embrión y el tegumento. El tegumento viene a ser la cascarita y la semilla, ¿ok? Y listos. Esas son las partes de quién? Del fruto. ¿Ves? Simple, ¿no? Epicarpio, mesocarpio y endocarpio. Endocarpio es la parte interna del fruto. Mesocarpio es la parte media y epicarpio es la parte de afuera, ¿no? La cáscara, ¿no? La casca. Entonces, siguiendo con esto, entonces, ya tranquilos muchanchos. Yo sé que este tema ha sido un poquito extenso y ya lo voy a terminar ya. Tipos. Hay tipo de semilla. Las bayas, que son plurisemillados, como el tomate. Entonces, tú has visto el tomate de una vez, seguro tu mamá lo has visto cocinando o tu mamá te ha hecho una ensalada de fruta, una ensalada de verduras, ¿no? En esa ensalada, tú has visto el tomate, sino que tiene bastantes semillitas, ¿no? Claro, eso se llama bayas, como el tomate, ¿no? Un ejemplo de ello es el tomate. Siguiendo por acá, tenemos la drupa. Esta drupa que ves acá son monosemillados, solo tienen una semilla y grande. ¿Cómo qué? La palta, la aceituna, ¿no? Claro. También tenemos una forma de vaina que se abre a lo largo, como el frijol, ¿no? Entonces, ¿no? Otro como es forma de pomo, de origen diferente al ovario, como sería la manzana, ¿no? Ese proviene del receptáculo de la flor. Y otros múltiples de los ovarios de un grupo de flores, como ¿quién? La piña y del higo. Tú seguro has comido higo, ¿no? Y lo has abierto, ¿no? ¿Has visto esas bolitas chiquitas? Ya, ¿qué es eso? Esos son los frutos, ¿ok? Entonces, o la piña, ¿no? La piña tú ves así, normal. La gente piensa que se come así, pero se arranca, cada uno se arranca y te comes. ¿Ok? Entonces, para aprovechar bien el fruto, ¿no? Ahora, importante también, y con esto terminamos, ¿qué es la partenogenesis? La partenogenesis es cuando los frutos se forman, pero sin pepa, o sea, no hay fecundación. Seguro te has comido alguna vez, también venden afuera en el mercado, tú escuchas cuando llegan tu casa naranja aguando, naranja aguando. ¿Qué significa naranja aguando? Significa que esa naranja no ha sido fecundada. Por lo tanto, ¿tiene pepa? No, no tiene pepa. ¿Ok? A algunos les gusta buscar naranja aguando, ¿no? Porque no tiene pepa. Entonces, bueno, llegamos hasta acá. Entonces, ustedes, ahorita volviendo, ya casi me cao sin voz. Ya después, vuelven a las dos y media, y ustedes ya deben tener resuelto, ¿qué cosa? Retroalimentación. La parte de trabajando en clase. ¿Ok? Esta lectura. Y verificando el aprendizaje. Mira, vamos a entrar ahora sí puntual, doce y media. Mira, si tú, yo entro, y tú me das las claves rápido, y me explicas por qué has marcado eso. Bueno, no es necesario por qué has marcado, sino dame las claves rápido, terminamos hasta ustedes acaben. ¿Ok? Si lo acaban en 10 minutos, normal, en 10 minutos. Pero si ustedes demoran 40 minutos, porque yo no voy a responder, ¿ah? Por si acaso, ustedes tienen que responder. Entonces, ¿qué página es? Es la 231, 230, y 229. Ya saben, lo que usted, la segunda sesión va a demorar lo que ustedes demoran en responder. ¿Ok? Ya saben. Ya les voy avisando, ¿ah? Estapas nos vamos hasta la 1 y 15. Depende de ustedes. ¿Ok? Entonces, nos vemos. Cuídense. Repasen un poco y resuelven esa guía. ¿Sí hay alguna pregunta? No, profe. Ya, entonces, nos vemos. Ya saben. Resuelvan. Para que puedan salir temprano. Ya, profe. Cuídense. Ya, igualmente, igualmente.